Hola a todos, vamos a responder a una pregunta que nos ha hecho Walter a través de nuestro canal que además es una pregunta importante porque siempre en la medida de que no sea estrictamente necesario yo os aconsejo que antes de poneros a editar o personalizar un estilo de Mendeley busquéis desde la pestaña View, Citation Style, More Style, ese estilo que necesitáis porque probablemente esté hecho ya entonces únicamente nos vamos a Get More Styles, yo aquí ya lo tengo seleccionado pero realmente aquí lo que haríamos sería escribir en este caso lo que queremos es un Vancouver lo que necesita Walter es un Vancouver que utilice un supraíndice en la cita buscamos lo más sencillo, buscamos Vancouver y en este caso como veis a partir de aquí vamos encontrando ya las distintas variables de Vancouver que hay ya en Mendeley hechos si nos vamos hacia abajo, despacito, normalmente esto está en inglés podemos ya encontrar un Vancouver Superscript, que es el que usa un supraíndice fijaros que tenemos además dos más, uno que es con superíndice, brackets, con distintas características y ya nosotros elegimos el que más nos interese bueno, lo único que tenemos que hacer ahora ya es, lo instalamos, hacemos clic en Install una vez que lo hemos instalado nos tiene que aparecer ya en esta pestaña primera de Instalados vamos a verlo si es así, ahí está y ahora ya lo que tenemos que hacer es predeterminado, es decir, para que ya nuestro documento aparezca en este estilo así que lo volvemos a seleccionar, le decimos que utilice este estilo y le damos a Down aquí aparentemente, bueno, no parece que el estilo sea un supraíndice, pero es cuestión de probarlo para ello, a ver, voy a cerrar, voy a abrir este documento voy a abrir este documento de Word y voy a hacer una voy a hacer una cita en este documento que yo ya tengo hecho voy a voy a poner por ejemplo aquí y me iría a Insertar perdón, a Referencias y ahora voy a voy a usar el Vancouver Super Script porque ahora mismo tengo el Sevier Vancouver Autor Fecha ¿Veis? cómo funciona perfectamente así que ¿Veis? aquí está ya la cita en el estilo Vancouver y la bibliografía final ya me aparece también automáticamente y veis que pronto lo he hecho por lo tanto pues como ya os he dicho siempre acordaros que antes de poneros a a editar un estilo desde el el editor de estilos avanzados de Mendeley pues siempre buscarlo porque es probable que esté hecha bueno y ya aprovechamos y dedicamos este tutorial a Walter y os mandamos un saludo desde el Cray Antonio de Ulloa nos vemos nos vemos y ya estáis y ya estáis y ya estáis